Cuando vuelve a ver la esencia moren, un caballero andó a los fríos el corren. Cuando va a ver este año moriré, venga a la torre, no vete a salir. Dice a la sentinela, pensaba sobre el ponte, tira una freccia en fronte a aquello que viene en su. Tira una freccia en fronte a aquello que viene en su. Cuando vuelve a ver la esencia moren, un caballero andó a los fríos el corren. Aunque la sentinela estaba sopra el ponte, fue transformada en monte y la griñeta fue. Fue transformada en monte y la griñeta fue. Música 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 Música